¡Ahhh! ¡La marina esta que me va a... ¡Ahhh! ¡Noooooo! ¡Nooo! 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 Despierta la sensación, llegue allá, le dalo a tu lado, pero estás solo en la habitación. Y desayunas leyendo la prensa, para saber dónde hay que pensar. Y eres tu, oscuro, eres a mi corrio, entra al barco y vas a soltar. Pero ya nunca ha reparado en ti, no repites, regresa a casa, tal vez te sientas seguro de ti. Pero en la tele no es la muerte violenta, te hace molestar para la sociedad. Y siempre se ha dado la cena a la cara, tal vez la muerte solo suena un crack, tal vez la muerte solo suena un crack. Te cae en la jardín, y te atreves a volver a salir. No hablas patélico y no se te ocurre, y en el mercado la de un marín, y en las voces justo al otro lado. No hablas patélico y no se te ocurre, y en las voces justo al otro lado. No hablas patélico y no se te ocurre, y en las voces justo al otro lado. No hablas patélico y no se te ocurre, y en las voces justo al otro lado. No hablas patélico y no se te ocurre, y en las voces justo al otro lado. Un crack por Valtoni 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 Un crack por Valtoni